El tema de otros trabajos como son la digitalización de archivos, estamos prácticamente al 100%, traemos ahí, nos faltan algo así como al día de ayer, nos faltaban por digitalizar 140 expedientes, que eso en una semana lo tenemos perfectamente resuelto. El proyecto nosotros lo tenemos que entregar la última semana de mayo, nosotros queremos estar listos para la segunda de mayo, entonces podríamos decir que estamos arriba del 90% en limpieza cartográfica, en digitalización. ¿En modernización catastral? Sí, pues esa es la parte de modernización catastral, es decir, la más importante, miren, lo más importante del catastro es la cartografía, esto es dónde están las casas, los terrenos, de qué tamaño están, qué construcción tienen, nomenclaturas, los números de las casas, ya ven cómo está desordenada la numeración en la ciudad, en algunas zonas, por ejemplo, Irmo Nacional, entonces ahí tenemos que definir esos temas, si se quedan esos números y los cambiamos. ¡Gracias!